El Pacto de Artorias Creo que te lo da el lobo, el gran lobo shift este Y yo me voy a equipar ya, luego vaya que se me olvide Y luego otro objeto importante es, vamos a ver La maldición pasajera que esto es lo que nos dará Nos pondrá en estado de maldición temporal Y hará que podamos eliminar a los espectros que nos crucemos por el camino Pues sin perder un minuto vamos para allá En esta zona no podremos guardar ni descansar Porque no tengo ni idea de donde hay una hoguera Y si es que la hay, claro Puede que la haya Yo me conozco un camino y hay otro más Pero por este me suelo perder menos Así que yo tiraré por aquí Que para mi es más fácil O sea por aquí Más adelante Hay otro camino Creo que se puede entrar también desde Desde no se que de los dragones Pero yo tiro por aquí Aquí esto no nos harán nada Son totalmente inofensivos Los podéis matar, os dan almas Yo... paso No soy un asesino Y creo que por allá atrás había un herrero ¿Este quién es? ¿Qué hace este aquí? Bueno, esto... Habrá salido... Qué raro, ¿no? Ese tío nunca lo haya visto en mi vida Ay... Que me muero Un resfriado, tío Tengo equipado Espérate, vaya que la líe Es que si no usamos esto Cuando nos empiezan a hacer los espectros No podremos ni tocarlo Solo llevo dos Hay sitio donde los puedes comprar También te encuentras por aquí Por el camino, algunos Mira, aquí tenemos el primero Me voy ya cae en un golpe Porque el nivel que tengo es considerable Nivel 67 Si no me equivoco Y es considerable Es considerable Muy considerable para esta zona, la verdad Y... Vamos a intentar... Acabar con todos los espectros que nos crucemos Porque... Estas criaturas... Cruzan paredes Y será muy fácil Para ella seguirnos Por mucho que corramos Siempre se nos... Colará alguna Y se puede... Montar la gorda ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no le doy? Estos son... Fallos del juego, eh Son... Bugs Porque mira que llevo... Llevo puesta la maldición Y aún así... A veces no les das, tío Aquí nos... Aquí dentro nos encontraremos los cuantos Uy, eso... Eso cuidado Porque eso te engancha Eso te engancha Y... Es una cerda En aquí ¡Hala! A dormir ¡Hala! A dormir Mira, ves que a veces no les da Pero no es... Es que es fallo del juego ¿Ves? Esto te engancha ¡Uh! Estoy rodeado Estoy rodeado Se acabó lo que se daba Aquí tenemos una palanca Que ahora no la podremos activar Porque falta... Hay que bajar el nivel del agua Cuando bajemos el nivel del agua Ya podremos activarla Aquí bajamos Creo que era para abajo, sí Tampoco... No es una zona muy... Confusa Porque realmente Solo hay un camino de ida y vuelta Me da un poco de yuyu por eso La zona, tío Más que nada Los fantasmas Míralo Ahí hay uno Hijo de puta Hijo de Dios Está ¡Uy! ¡Vamón! Y esto... Esto... Esto es verdad Ahí hay agua Aquí hay un tesoro Bueno Si doy un poco de vuelta Lo siento Es que no me... Ni me ha dado tiempo A revisar la zona Ni buscar el camino A seguir Pero tampoco es difícil Esto no era... ¡Joder! ¿Ves que ves? No le das, tío No le das Hay a veces que no le das Tía puta Mira que llevo Sé que... Que estos bichos Suelen... Suelen... ¿Cómo se llama? Suelen soltar Una espada Una espada De... La espada de los espectros Y... ¿Esa es la puerta? Y con esa espada puede... Estoy concentrado Con esa espada puede... Sí, por aquí Muy bien Joder... Que me atraganto, tío Con esa espada pueden matarlo Sin la maldición Aquí arriba hay uno Es que ya viene Ese está abajo Es que no quiero liarla, ¿sabes? Empieza a avanzar Y no me los cargo Luego me vienen todos, tío Si me puedo ver En una emboscada Mejor ir acabando con ellos Allí hay un tesoro Pero por aquí no puedo cruzar Es que te aparecen de la nada, tío Qué nombre Aquí dentro... Fua Unos cabrones estos bichos En serio Ya se me ha acabado El efecto de... ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de puta, no! Mierda Vale Continuamos desde aquí Es lo que pasa Se acaba lo de la maldición Y ya... Es que te la lían, ¿eh? No Eso creo que era... Era para arriba Primero para arriba Y luego tendremos que bajar por aquí Creo que era por aquí A ver Si es por aquí Primero Es una butada Porque hay que llegar al jefe Vale, desde aquí luego podemos bajar Hay que llegar al jefe con... Cinco o seis frascos por lo menos Y carne férrea Sobre todo es bueno carne férrea No sé si hay alguno por aquí No Entonces ahora subimos por aquí Vamos a coger el tesorillo aquel Primero ¡No! Mira, es que no le doy, tío ¡Ah, qué putada! Ahora me he caído Bueno, ya sigo, tío Ya la cogeré Entonces por aquí hay una ventana Vamos a tener que tirar por esta ventana de aquí Por la primera, ¿eh? Por esta no, ¿eh? Por la primera ¿Otro? Se me ha acabado lo de la maldición Me voy a poner Y ahora nos tiramos por aquí Y subimos por las escaleras Entonces aquí hay un pavo Teoría Míralo Ya no da... Creo que no da una ya Vale Y ahora a ver Si me acuerdo Donde había que ir Para utilizar la llave Esta zona es chunga Más que nada Porque no tienes No tienes Donde descansar El par jefe Luego te la tienes que hacer Otra vez del tirón ¿Qué hay? Ahora creo que hay que seguir El camino hacia delante Ahora creo que es Por aquí Me equivoco Es por aquí Entonces ahora ya Giramos esto Y bajamos el nivel del agua Ay que bonito Entonces ahora tenemos que volver atrás Coger el ascensor aquí El que estaba ya está activado Y desde ahí ya podemos bajar Y abajo nos encontraremos Caballeros negros Son bastante Son bastante chungos Y luego te dan Te dan cosas interesantes Entonces aquí Aquí hay un botón Ya podemos bajar Un botón a palanca Tío Yo creo que aquí Me parece que ya No te salen espectros Pero hay que ir Hay que ir Poco a poco Ah no Mira Si esto es la Míralos Esto es la zona esta De los dragones Pero creo que es por aquí Estos pegan fuerte Los que hay No lo he dejado No Pero es por aquí Ya por aquí No por aquí Por venido Seguro lo acuerde Por aquí No No